Con música y danza, un grupo de abuelitos y pasquireños cambian su rutina. A través de la danza mejoran su calidad de vida, bailan, ríen, disfrutan y gozan. Ellos son danza por la salud y años maravillosos. Tengo dos grupos a cargo de adulto mayor y uno de adulto, grupos que tienen por nombre Danzas por la Salud y Años Dorados. Venimos haciendo un proceso que favorezca al adulto mayor en su tiempo libre, porque ellos todavía, algunos ejercen algunas labores, pero estamos trabajando por la parte de calidad de vida de la danza. En cambio de estar uno en la casa, compartiendo acá con todas las compañeras y disfrutar, que se olvida. Hacemos ejercicios, disfrutamos las unas, intercambiamos, charlamos, salimos, nos ponemos cita, vamos a ir a almorzar a un lado o al otro. Bueno, la pasamos muy bien y de acá únicamente hacemos los ejercicios y hacemos los ensayos. Esto es una actividad que rejuvenece el alma, el corazón y da vida. Ahí se fue, pasó, 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 pasó. Participaron de un grupo de danzas, es un momento tan bello para disfrutar de esos ratos libres para cada uno de nosotros. Y hacer nacer en nuestro corazón el folclor, el folclor de nuestra Cundinamarca, que es lo máximo para nosotros. Muy contenta de venir a compartir con las compañeras. Nosotras ya llevamos 10 años trabajando y nos hemos convertido prácticamente en una familia. Entonces, para mí es muy agradable venir cada día a la clase. Estos grupos han participado ya en concursos a nivel departamental, obteniendo entre los primeros lugares. Han ganado ya premios durante ya hace tres años. Han venido ganando y obteniendo algunos galardones, no solamente aquí en Zipaquirá, sino fuera de nuestro municipio. También hemos participado cuando nos invitan a los colegios y a los ancianatos, llevándoles alegría y una bonita presentación a todas las personas y ellos quedan muy satisfechos. Mis hijos son fascinados de que yo esté participando acá porque saben que no me quedo en la casa aburriéndome, mirando televisión. Entonces, ellos están muy de acuerdo con que yo participe en todas estas actividades. El municipio tiene bastantes actividades, tanto aquí en la Casa de la Cultura como en los barrios que existen en los polideportivos. Adicional, hay profesores asignados para los barrios. En cada barrio hay un grupo de maestros que muy sabiamente nos dirigen, nos llevan los ejercicios de acuerdo a nuestras capacidades. Y yo os invito a que por favor se vinculen a las actividades culturales y deportivas del municipio porque eso es en función del bien común. Cada año se abren inscripciones hacia principio de año y hacia mitad de año. Entonces, se abren cupos para que los grupos vengan y participen de las diferentes escuelas. Cualquier persona que cumpla con los requisitos, requisitos como la edad para este grupo porque las escuelas tienen capacidad para personas de diferentes edades. Dilan Martínez, un apasionado por el trabajo social y comunitario, a través de su fundación quiere resaltar la historia zipaquireña. Las paredes del municipio se han tenido de colores llamativos. Lo que se busca es atraer al turista a espacios nuevos y diferentes. La Ruta de Turismo Urbano Zipaquirá ancestral está diseñada para beneficiar con el turismo sostenible a cinco barrios de nuestro municipio. Tenemos 15 estaciones, de las cuales ya hemos logrado concretar tres y vamos a continuar con este trabajo de 10.000 metros cuadrados para atraer y transformar el municipio de una manera en donde aprovechemos todo el turismo que nos llega. La ruta se trazó pensando en beneficiar puntos que no estén activados en el comercio y que se podrían prestar muy fácilmente para desarrollar una especie de turismo diferente que le gusta al extranjero, en donde estamos ayudando a una comunidad y al mismo tiempo nos estamos llevando la historia del municipio. Nuestra oferta turística, aunque es muy elevada, se limita y se concentra en un sector de la ciudad. Ahora con esto queremos ofertar otro tipo de experiencias en donde podemos caminar las calles de nuestro municipio y al mismo tiempo podemos mostrar la dignificación de la mujer y toda la historia indígena de nuestro imperio muisca que lamentablemente no se exalta como se debería. Los artistas que conforman nuestro equipo de trabajo son locales y también tenemos artistas invitados. Estamos mezclando experiencia y las ganas aquí también de los locales que son muy importantes para transformar el espacio. Actualmente nos encontramos haciendo una campaña de insumos en donde artistas, voluntarios y empresas privadas pueden acercarse a hacer sus aportes. La idea es continuar con el trabajo y contar con la gente y con todas las empresas que se quieran sumar para poder realizar las dos estaciones que nos hacen falta. Nos pueden seguir por Facebook, buscar ruta de turismo urbano Zipaquirá ancestral. Allí se van a llevar mayor información de todo lo que se está proyectando, las siguientes estaciones y en donde pueden acercarse para hacer sus contribuciones. La Fundación Nacional de Zipaquirá Funcipa desde hace un buen tiempo está exaltando el trabajo de empresas, organizaciones, entidades, personas que le han aportado a nuestro municipio con los premios Funcipa. Hemos invitado aquí a este medio, a Estrategia Medios, al doctor Rafael Chávez Posada. Él es el presidente de la Fundación. Doctor Rafael, nos complace tenerlo aquí en Estrategia. Bienvenido. Un gusto para mí tenerte en esta casa que es de Zipaquirá y de todos ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, hablemos de los premios, doctor. ¿Cuánto hace que se instauró este premio y cómo es que nace esta maravillosa idea? Los premios Funcipa datan del año 2003. Siendo miembro de la Junta, si no estoy mal, era el presidente en ese momento, el doctor Gustavo Canso Caicedo, se le ocurrió a muy buena hora crear los premios Funcipa con un objetivo importante. Y era el exaltar la vida y obra, no solamente de zipaquireños, sino de amigos de Zipaquirá. Este año ya van para la décima versión de los medios de Zipa con siete modalidades. Gran premio a una vida y obra. Premio al zipaquireño del año. Premio a la entidad o institución del año. Premio al joven zipaquireño ejemplar. Premio al amigo de Zipaquirá. Premio Ecológico Ambiental y ahora uno nuevo, que es el premio a la mujer zipaquireña. Qué bueno, se exalta a la mujer zipaquireña. Indudablemente. Tiene un magnífico aporte para nuestro municipio y para toda la región. Claro, claro. Y esto se hace también dentro del marco de las festividades de Zipaquirá para el mes de agosto, julio y agosto. Podríamos decir que estamos algo más de mediados del mes de junio. Pero, ¿aproximadamente en un mes larguito se estarán otorgando los premios? Sí, nosotros todavía no hemos fijado la fecha exacta, pero estamos pensando en hacerlo o el último sábado de julio o el primer sábado del mes de agosto. Son varias modalidades, pero ¿quiénes se postulan o quiénes pueden postular? Mira, puede postular todo el pueblo zipaquireño. Esto es mejor dicho, esto es la democracia andalto. Al 100%. Sí. Eso siempre se ha hecho así. Nosotros tenemos la junta directiva en una reunión, se trata de los jurados, se escogen los jurados, siempre buscando la calidad que yo creo que es lo que le ha dado la garantía y la seriedad a los pueblos de Zipa, la calidad de los jurados. Sí, estamos a tiempo. Hasta el 30 de este mes, de junio, tenemos la posibilidad de postular. Sí, claro. Hay que, seguramente las personas que decían postular, que conocen, porque seguramente también hay algunos grupos, algunas personas que están allí de pronto con un bajo perfil, pero que están realizando una magnífica labor en beneficio de las comunidades de Zipaquire y de toda la región. Y mira que en varias oportunidades nos han dicho a nosotros, qué bueno haber creado los pueblos de Zipa porque es un estímulo para la juventud. No solamente tenemos en cuenta la gente adulta, sino ahí está el joven zipaquireño del año. Y tenemos, hemos tenido excelentes exponentes de esos valores juveniles. Las postulaciones las deben traer aquí a la Casa Museo Quevedo. Sí, 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 claro. Es la manera más directa de poderlas hacer. Muy bien, entonces ahí estamos en esta oportunidad. Pues, doctor Rafael, felicitaciones a la Fundación, felicitaciones a los organizadores, a usted, por este trabajo y por esa exaltación de reconocer el trabajo de organizaciones, entidades, personas, hombres, mujeres que le han aportado y le seguirán aportando a nuestro municipio. Muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes. A través del baile y el lenguaje del cuerpo, Just Dance ofrece espacios para que jóvenes muestren sus talentos. En su rostro se refleja el entusiasmo, la alegría y el esfuerzo que hacen para cambiar su entorno a través del baile. En la capital salinera de Colombia, Zipaquirá, existe un grupo de bailarines que desde hace más de cuatro años promueven la danza urbana. Ellos tienen el propósito de llegar a más jóvenes y a todo público, para hacerlos también sentir lo que viven y expresan con el cuerpo. El grupo nació hace cuatro años, formé este proyecto hace cuatro años. La idea era fomentar el baile urbano o el arte callejero acá en la ciudad de Zipaquirá. Empecé con el baile como a los 12, 13 años, más o menos, y pues me empecé en esta rama del hip hop. Entonces yo quería como comentar la misma estrategia que yo había recibido acá en la ciudad y eso fue lo que hice. La danza siempre tiene un vaivén, unas desventajas donde entran personas, salen personas, pero la idea es que he contado con un grupo principal, con personas fieles de corazón que han permanecido en este proyecto. Antes mi vida era bastante aburrida, no pasaba mi tiempo, la verdad, entretenida. Y pues cuando llegué al grupo empecé a notar más como entusiasmo por querer avanzar los días, por saber que había clase, por sentir otra vez la música dentro de mí. Sí, relativamente es eso, me apasiona el baile. Tenemos pues diferentes certificados, digamos que municipales, placas también de como pioneros en danza urbana Zipaquirá. Recibimos una placa, entonces pues bueno, eso nos alegra muchísimo tener como las puertas abiertas y ser como los encargados de fomentar esta arte a Zipaquirá. Desde su organización, no solo se promueve el baile, sino la cultura hip hop, que cuenta con cuatro elementos que la componen, MC, DJ, breakdance y graffiti. Sin embargo, están inclinados a la danza en sus diferentes expresiones. Esto es una cultura del hip hop, más de lo que es obviamente el hip hop, el breakdance, el graffiti, entre otras cosas. Entonces vienen con la idea como de bailar reggaetón y no, esto es totalmente diferente a lo que es el reggaetón. Con mi familia las cosas pues siempre han ido bien, siempre me han apoyado mucho en cuanto al baile, no económicamente, pero sí sentimental y es muy genial, me van a ver y todas las cosas. Entonces sinceramente amo la danza como a nada de la vida, entonces yo quiero, si la gente se emociona viéndome bailar, mucho mejor aprenderme los pasos que más pueda, todo tipo de música, sentirla, pues es la expresión del alma. Yo siento que bailando es eso, así como se comunica el alma. No quiero extenderle la invitación a ustedes jóvenes y paquireños, a que pues vengan, conozcan de nuestra academia, de este baile tan bonito como es el género urbano, como lo es el hip hop, el loking, el popping, entre otras, a que vengan, conozcan, aprendan, a que aprendemos entre todos y todos los días aprendemos algo nuevo. Sabana Centro es un foco cultural, tenemos infinidad de actores y expresiones del arte. Nos vemos en ocho días a las cinco de la tarde.